Hoy nos tocó hacer un buzón de ladrillo y piedra al gusto de él. Cliente para remover el que tenía antes, en este escarbamos un pie de hondo para el buzón y seis. Pulgadas para las jardineras, posteriormente agregamos concreto y un par de varillas para que tenga más durabilidad del trabajo. Instalamos tres carreras de piedra Austin y luego varias carreras de ladrillo. Ya cuando creí que lo íbamos a terminar pronto, me acordé que llevaba número y tuvimos que quitar algunas carreras para instalar el número. Ya después de terminar con el ladrillo, pusimos un anillo de piedra, le agregamos una tapa de piedra tipo ludes color gris. El cliente quedó encantado con el trabajo, dijo que sobrepásanos sus expectativas, este tuvo un costo de 1400 y el buzón viejo, se lo tumbamos gratis. Gracias por seguirnos, gracias a todos ustedes tenemos más trabajo.